Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aseguró que el clausura 2020 se jugará completo, a pesar de que otras competiciones ya dieron por terminada sus temporadas. El directivo explicó que se contempla disputar las siete jornadas que restan del certamen, al igual que la liguilla, con eliminatorias de ida y vuelta. Sobre el retorno de actividades, la Liga MX esperará a lo que establezca el Gobierno de México, por lo que no tomará la decisión de regresar hasta la segunda semana de mayo.